El Team Rocket del Pacífico nace con la finalidad de empezar a cambiar la narrativa que se tienen desde estos territorios y empezar también a indagar en un área que era totalmente desconocida como lo que es la ciencia y la tecnología. Para poder participar en el torneo internacional había que quedar entre los tres primeros puestos el año anterior en el torneo nacional. En este caso nosotros el año pasado quedamos de segundos en el torneo nacional que se realizó en Medellín. Pudimos ir hasta México, allá la experiencia fue muy bonita porque conocimos personas de otros países, una cultura totalmente distinta a la que vemos acá en el Chocó y también pudimos competir con personas que consideramos mucho mejores. En este caso por ejemplo los chinos que nosotros decimos no, los chinos son los mejores y es verdad ellos saben hacer muy bien las cosas pero nosotros también pudimos hacerlo bien y pudimos también ganarles. Entonces fue un gran reto, todos estaban bastante estresados pero lo que puedo tomar yo de eso y de el gran reto que logramos digamos por así decirlo derrotar o finalizar fue que el trabajo en equipo es primordial pero aparte el trabajo en equipo la confianza en sí mismo. Porque algo que el profe nos recalcaba desde antes que viajáramos era que teníamos que confiar en nosotros mismos, en que podíamos y que no solamente era creer sino también esforzarnos para que esa creencia se pudiera lograr, se pudiera materializar. Team Robotics del Pacífico donde están, que es un orgullo para nosotros, un aplauso para ellos, que ganaron un título internacional a nombre de todos los colombianos. Llegar con internet de banda ancha es verdaderamente una transformación para el Pacífico. Esta firma entre internet y el Ministerio de las TIC nos va a ayudar mucho porque aunque el internet no sea muy deficiente acá en el departamento muchas veces sufrimos cortes repentinos que nos dejan muchos días incomunicados y esto nos afecta tanto en el estudio como en el aprendizaje y también en el entretenimiento porque sabemos que muchas personas, ya digamos los cines, ya mucha gente no usa los cines sino que en su casa, no sé, pone Netflix. También en el tema de nosotros como estudiantes y yo como una de las personas que se parte de este equipo creo que va a ayudar mucho en el tema de la adquisición de conocimiento ya que el internet es un gran aporte para el tema de la investigación y la realización de determinados proyectos. Eso fue un papel fundamental tanto en los ISP como en las personas que ya es el tramo última milla que se les conoce porque principalmente y algo importante que se comentó era la disminución de los costos del servicio de internet. Entonces eso para las familias y muchos hogares del departamento del Chocó es un alivio gigantesco y pues para toda la comunidad hay una felicidad gigantesca teniendo en cuenta que pues vamos a estar más conectados y de mejor calidad. Entonces esto como departamento nos llena de mucha alegría. ¡Gracias al Ministerio T!